¿Qué es la protección a la población? ¿Qué es la protección a la población? También se mantiene en el municipio la oferta de alimentos, tanto en mercados como en placitas, y los puntos de venta del comercio y la gastronomía. Y también se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a la población en esta etapa, que también fueron discutidos y evaluados en cada uno de los consejos populares con los presidentes y delegados. Y las embarcaciones también se están llevando a lugares seguros para evitar sus posibles pérides y evitar cualquier daño que pudiera ocasionar esta intensa lluvia.